Bienvenidos nuevamente a este canal, en esta ocasión le traigo una nevera frost en la cual vamos a mostrar cómo se cambiaría el compresor ya que esta neverita, como es una neverita vieja, tiene un compresor que tiene 5 tubos entonces vamos a ver cómo se haría para cambiar a un compresor nuevo de estos que tienen solamente 3 tubos, el caño donde se coloca la válvula de servicio y los dos caños, el de inyección y el de retorno entonces no te pierdas este vídeo para que puedas saber cómo trabaja este tipo de compresores cómo trabaja este tipo de neveras y de qué manera podemos hacer ese cambio de compresor una nevera de escarcha, de esas viejitas, la nevera que hace hielo en la parte de arriba y en la parte de abajo pues tiene su cámara de las verduras entonces le voy a explicar brevemente cómo podríamos cambiar el compresor de esta nevera y también voy a explicarle brevemente cómo funciona el ciclo de descongelamiento esta nevera no se descongela por sí sola ya que es una nevera frost de la que fabrican hielo en la parte de arriba sin embargo fíjense que por acá tiene un pequeño agujero donde cada vez que la desconectemos para descongelarla todo lo que se vaya descongelando aquí se va a ir por este pequeño orificio ese orificio por la parte de abajo tiene una bandeja tiene una bandeja donde cae toda el agua cuando se descongela todo en esta bandeja cae toda el agua aparte lleva una manguera que va conectada a la parte de atrás y en la parte de atrás a esta altura sale la manguera del desagüe del drenaje sale la manguera y cae o viene a caer en una charola que cubre completamente toda la parte de abajo de la nevera desde este punto hasta este punto la charola que va puesta aquí que es esta que tenemos por acá es una charola bastante grande esa charola va colocada allí porque ella cumple una función como estos son equipos bastante antiguos anteriormente para poder enfriar o bajar la temperatura del refrigerante lo que hacían era agregarle estos dos estos dos caños que simplemente es una entrada y una salida entonces agregaban estos dos caños para poder extender un poco más lo que es la tubería de la condensadora de esa manera se aseguraban de bajarle la temperatura al refrigerante antes de que el refrigerante llegara a este punto entonces para bajarlo para bajarle la temperatura lo que hacían era agregarle más caño y le colocaban una bandeja para que el agua toda el agua que drene caiga en la bandeja entonces esa agua se evapore por medio de la temperatura que pasa por allí y a su vez la temperatura lo que va a hacer es bajar al bajar la temperatura y pasar por esta tubería que está acá abajo antes de subir a nuestra unidad condensadora se aseguraban de que pasará de manera controlada la temperatura cuando viniera a esta altura este es un compresor bastante viejo pero está original aquí tiene el punto donde se le coloca la válvula de servicio para poder recargar y medir las presiones esta original y de este lado normalmente los compresores nuevos tienen solamente estos dos caños el caño de succión y el caño de inyección pero fíjense que este compresor tiene cuatro caños de este lado y uno de aquel lado es decir es un compresor de cinco caños esta nevera está funcionando todavía está trabajando bien normalmente los compresores nuevos el caño de inyección que es este que está acá vendría directo a este caño que es el que viene aquí hasta la parte alta de la condensadora luego comienza a descender las tuberías hasta que llega a este punto que es donde va nuestro filtro deshidratador para que el refrigerante pueda entrar a nuestro capilar para llegar a la evaporadora luego de llegar a la evaporadora regresa por acá por el caño de retorno para comenzar nuevamente el ciclo que sucede si yo tengo que cambiar este compresor cuando se dañe tengo que cambiarlo y ya no voy a conseguir uno con estos cinco tubos lo que voy a hacer es lo siguiente el nuevo compresor me va a traer estos dos tubos y no me va a traer estos dos esta entrada y esta salida lo que tengo que hacer es este que es el de inyección este que es el de inyección yo lo voy a colocar directamente acá a mi serpentina de abajo y este que es el que entraría aquí lo voy a colocar lo voy a soldar directamente al caño donde continúa mi condensadora no sé si me estoy explicando si me estoy dando a entender repito nuevamente el nuevo compresor me va a traer solamente estos dos caños así que estos dos cuando yo corte aquí esto me va a quedar libre que es lo que tengo que hacer este que es el de inyección lo voy a soldar acá a mi serpentina y la otra que viene acá que viene a ingresar nuevamente al compresor tengo que cortarlo acá cortarlo acá y soldar este con este para que el refrigerante salga por aquí haga todo el circuito y cuando venga acá suba directamente y esto es lo que hay que hacer para poder cambiar un compresor cuando se consigan un compresor así de estos antiguos de cinco tubos y compren uno nuevo para cambiarlo que no va a tener estos dos caños entonces ya van a tener una idea de cómo es que deben realizar el trabajo para hacer el cambio de compresor de manera correcta no está de más recordarles que cuando vamos a hacer un cambio de compresor debemos cambiar el filtro deshidratador debemos asegurarnos que el compresor nuevo tiene su aceite completo debemos montar de una vez la válvula de servicio hacerle un buen barrido al sistema y luego de soldar todo hacer un buen vacío para poder recargar nuestro refrigerante si lo hacemos de esta manera vamos a poder garantizar la calidad de nuestro trabajo garantizar que el compresor va a trabajar en perfectas condiciones y no va a haber ningún tipo de problema muy bien apreciados amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo si fue así déjame tu pulgar arriba deja tus comentarios activa la campanita de notificaciones suscríbete si no lo has hecho eso nos va a ayudar mucho a nosotros en este canal para poder seguir trabajando y seguir subiendo contenido quiero desearle a cada uno de ustedes que este inicio de año sea muy provechoso sea muy productivo que su familia puedan tener mucha salud en especial quiero dejar un saludo a mi gran amigo y parcero el vistirado quien es un fiel seguidor de este canal y está constantemente pendiente de todo nuestro trabajo gracias Elby espero que tu familia esté muy bien que tú te encuentres muy bien te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés allí en la república de Colombia nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!